¿Dónde estoy? ¡Mujeres! Llegó la mujer del futuro. ¿Dónde estoy, mujer? ¿Dónde estás? Bueno, llegó la mujer del futuro. Hola, mujeres. ¿Cómo están, mujeres? Se me ataragantó la voz, mujeres. Bueno, hoy vamos a hablar. Reconociendo a sus ancestros, saldarás sus pactos. Reconociendo a sus ancestros, saldarás sus pactos. La mujer del futuro sabe que reconociendo sus ancestros, salvarás. Se me ataragantó. Tranquila, Marimelda. Respire profundo. No se me preocupe. Tranquila, 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 Marimelda. Estamos retomando la rutina diaria. Estamos aprendiendo. Estamos viviendo. Aprendiendo a vivir. A ver, mujeres. Vamos a hacer... Hola, buenos días. ¿Cómo está mi muñeca hermosa? ¿Cómo estás? Ana María. Ana María. ¿Cómo está mi Ana María bella? Mujeres, vamos a hacer el árbol. Mujeres, si vieron el video. Si vieron el video del árbol. Bueno. Hola, Marina. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlas. Muchachas, retomar la rutina diaria. Tener voluntad. Tener disciplina. Tener coraje. Tener decisión. Aplicar las nueve variables, mujeres. Esto es, de verdad, todo un reto. Definitivamente es un reto aplicar esas nueve variables. Las nueve variables funcionan. Sí funcionan. Pero nosotros tenemos que hacer una tarea extraordinaria para poder que nosotros podamos aplicar realmente esas variables. Porque si nosotros no la aplicamos, entonces no hay nada. Entonces, para que puedas reprogramar tu ADN, tú tienes que aplicar los cinco pasos. ¿Cuáles son esos cinco pasos? Tenemos que escribir, tenemos que leer lo escrito, tenemos que aprender, desaprender y reprogramar. Y también tenemos que aplicar las nueve variables para nosotros poder... Es que estoy aquí escribiendo esto. Ok. Ahí están las nueve variables. Entonces, llegó Luisa, llegó Ana María, llegó Marina. Eso me gusta, me gusta. Muchachas, retomar la rutina diaria es todo un proceso. Que no tenga labial. Muchachas, me esperan un momentito. Voy y traigo agua. Que se me acabó el agua. Y comenzamos. De menos segundos. Dime un segundo. Listo. Vamos a leer. La mujer del futuro sabe que haciendo su árbol generacional liberará pactos y convenios. ¿Ustedes quieren que les cuente esto en especie de historia, de película? Vamos a hacer una película. Vamos a trabajar con la imaginación. Yo quiero trabajar con la imaginación para poder entender esto. Porque a veces nos cuesta entenderlo y vamos a empezar a trabajar. Voy a leer primero y después de que lea vamos a hacer esa historia y nos vamos a hacer preguntas. Entonces, ¿cuál es el tema central hoy? El tema central es que nosotros tenemos que hacer el árbol transgeneracional. Tanto de papá como de mamá. Sí, como película. Listo. Vamos a hacer una película. Sí, como película. Película. Vamos a hablar de una película. A mí me gustan las películas. Películas. Ok. Vamos a trabajar en una película. Entonces. La mujer del futuro está conectada contigo. Todo el tiempo te da pistas y señales. Se vieron la película de la que les dije ayer, de Moana. Muchachas, ¿sí se la vieron? Cuéntenme si se vieron la película. Dios mío, ayúdame, señor. Dios mío, ayúdame, señor. Moana. Me gusta tanto la película. Bueno, listo. Entonces. La mujer del futuro está conectada contigo. Todo el tiempo te da pistas, señales, siendo esa forma, la forma que tiene de comunicarse en tu rutina diaria. Entonces. ¿Dónde se comunica la mujer del futuro contigo? Esa es la primera pregunta que me voy a hacer. ¿Dónde se comunica la mujer del futuro contigo? Marimelda, pero usted no está hablando, pues, de que estamos haciendo el árbol generacional y que vamos a liberar pactos y convenios. ¿Por qué nos habla de la mujer del futuro? Ahí nos está confundiendo. Bueno, espere un momentico que ya vamos a ir por parte. Listo. Bueno. Entonces. Y las respuestas, ustedes van, ustedes escriben la pregunta y van a encontrar la respuesta durante la hora que nosotros vamos a trabajar este taller online, donde dice que haciendo su árbol generacional liberará pactos y convenios. Entonces lo vamos haciendo por parte. Entonces, la primera pregunta es, ¿dónde se comunica la mujer del futuro contigo? Esa es la primera pregunta que nos debemos de hacer y debemos de escribir en el cuaderno. Primera pregunta. Listo. La respuesta va a ir llegando. Ok, perfecto. Ahora, siendo esta, todo el tiempo te da pistas y señales. ¿Quién es la que nos da las pistas y las señales? ¿Quién? Esa es otra pregunta. ¿Quién? Nos da las pistas y las señales. ¿Quién es la que nos da las pistas y las señales? Esa es otra pregunta. Yo la quiero volver a ver, pero no la encontré. Ya la había visto cuando salió. Oh, está en Netflix. Película completa. Moana. Película completa en español, latino. No, véala acá. Aquí te la voy a pasar. Mírala acá. Ana María, véala ahí. Se la paso. Véanse la que es muy linda. Ahí está. Listo. Ya te la pasé. Ok. Entonces, todo el tiempo te da pistas. La mujer del futuro está conectada contigo. La mujer del futuro está conectada contigo. Entonces, ¿quién es la que se comunica? ¿Quién es la que nos da pistas y señales? La mujer del futuro. Ok. ¿Dónde se comunica contigo? Dice, siendo esa la forma que tiene de comunicarse en tu rutina diaria. Escriba eso con mayúscula y grande y póngalo con un color rutina. ¿Dónde? En la rutina diaria. Muchachas, ¿es importante la rutina diaria? Sí, es muy importante. Eso resáltelo con amarillo. Amarillo. Resáltelo. ¿Dónde se comunica la mujer del futuro contigo en la rutina diaria? ¿Qué es lo que pasa? Que vemos la rutina diaria como algo aburrido, que no tiene sentido, que pereza, levantarnos y hacer lo que tenemos que hacer. Y ya, ya está en YouTube. Ahí te la puse, Ana María. Ok. O sea, las señales que te envía la mujer del futuro son sincronicidades. Tenemos que empezar a volvernos expertas en las sincronicidades. Sin-cron-i-ci-da-des. Vamos a tener que volver a tener este tema de las sincronicidades. Lo vamos a volver a entender y a trabajar, porque a veces no entendemos que son sincronicidades. Las sincronicidades son eventos que ocurren, aparentemente son aislados. O sea, aparentemente no tiene relación una cosa con la otra. Pero cuando nosotros prestamos atención a esos eventos que aparentemente son aislados, entonces decimos, ve, esta mañana me hablaron de algo y luego salí a la calle y vi ese mismo algo en una imagen. Y luego fui al gimnasio y vi ese mismo algo, la imagen, una palabra, una señal, un video, un audio, una conversación, una imagen que pasó. En fin, hay muchas señales, pero que nosotros, como no prestamos atención, las dejamos pasar. Entonces, esas son las sincronicidades. Por lo tanto, préstales atención. Volvemos expertas en las sincronicidades para escuchar la mujer del futuro. Exactamente, Ana María. Es que esas sincronicidades, yo quiero trabajar más la sincronicidad. Entonces, vamos a trabajar en las sincronicidades. Dice, la mujer del futuro se comunica contigo a través de las sincronicidades en tu rutina diaria. Entonces, ¿cuándo y dónde se comunica la mujer del futuro contigo? Hola, Luisa, ¿cómo estás? ¿Cuándo y dónde se comunica la mujer del futuro contigo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando nosotros preguntamos, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a cambiar? ¿Cuándo voy a dejar de quejarme? ¿Cuándo va a presentarse un milagro en mi vida? ¿Cuándo mi vida va a cambiar? ¿Cuándo? ¿Por qué soy tan de malas? ¿Cuándo voy a dejar de ser tan de malas? ¿Cuándo voy a dejar de ser tan de malas? ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a dejar de quejarme tanto? ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a poner límites? ¿Cuándo? Entonces, ¿cuándo voy a dejar de quejarme? ¿Cuándo voy a dejar de quejarme tanto? ¿Cuándo voy a dejar de pensar de que soy tan de mala? Dime cuándo yo lo voy a hacer. Y la respuesta, muchachas, es hoy. 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 ¿Cuándo? Hoy. ¿Por qué? Porque sí. No pregunte tanto. Hoy. 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 Como el marranito. Hoy. 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 Entonces, si yo empiezo a ver el hoy, el hoy, como mi regalo más grande, como mi milagro más grande, ya empecé a cambiar la perspectiva. Hoy. Hoy. ¿Y hoy qué voy a hacer? Hoy voy a empezar a ver y a observar las señales que me manda la mujer del futuro. ¿Y eso para qué? Voy a empezar a trabajar hoy. Y voy a prestar atención hoy. Ese es mi papá. ¿Qué papá? Sí, señor. Bueno. Entonces. Hoy. Voy a empezar a prestar atención. La mujer del futuro se comunica contigo a través de las sincronicidades en tu rutina diaria. ¿Dónde se comunica contigo? En la rutina diaria. Ahí en esa rutina diaria es donde se comunica contigo. Entonces. ¿Cuándo es hoy? ¿Dónde en la rutina diaria? ¿Dónde? ¿Dónde en la rutina diaria? Retomar, muchacha, en la rutina diaria es una cosa que en el día a día lo tenemos que hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Esa es otra pregunta. ¿Cómo retomamos la rutina diaria? ¿Cómo se retoma la rutina diaria? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Cómo retomamos la rutina diaria? Y aquí me gustaría hablarles un poquito del cerebro reptiliano. Bueno, resulta que el cerebro, nosotros tenemos tres cerebros. Ustedes se acuerdan de los tres cerebros que tenemos, Marimelda, y que tiene que ver el árbol generacional con liberar pactos y convenios. ¿Por qué usted nos habla de estas cosas? ¿Por qué usted relaciona el árbol generacional para liberar pactos y convenios? O sea, ¿por qué? Ustedes no se han preguntado por qué. ¿Ustedes por qué creen que nosotros estamos hablando? Se supone que yo debería de entrar al árbol y decirles, muchachas, apliquen esto y esto y esto y hagan el árbol. Y yo no les estoy hablando de esta manera, yo no les estoy diciendo cómo hacer el árbol. Yo les estoy diciendo que cuando usted hace el árbol, usted va a liberar pactos y convenios. Pero es necesario que sepan cómo funciona el cerebro. Entonces, para eso, denme en un momentico, voy a buscar mi libro. ¿Dónde está el libro? Este libro. Y este libro habla de que nosotros tenemos tres cerebros. Mira, nosotros tenemos tres cerebros. Nosotros tenemos un cerebro que es rectiliano, un cerebro que es mamífero y un cerebro que es el humano. Pero este rectiliano, esto me deja, este rectiliano es un cerebro que es primitivo. Y ese cerebro es muy cómodo. Y a ese cerebro no le gusta trabajar. Y a ese cerebro le gusta todo automatizado. Y en ese cerebro es el que nos presta la acción. Entonces, nosotras tenemos que saber persuadir. Tenemos que saber persuadirlo. A mí me gusta esa palabra. Persuadir. Al cerebro. Para que nos preste acción. Tenemos que saberlo persuadir. Hola, ¿cómo estás, Sandra? ¡Qué gusto! Chicas, ¡ay, tan linda! Me estabas haciendo falta. Qué bueno, me alegra muchísimo. Hola, Mari Flores, ¿cómo estás? Bueno, entonces, vamos. ¿Cómo retomamos la rutina diaria? Tenemos que retomarla persuadiendo al cerebro rectiliano. Porque el cerebro rectiliano se sale en un momentico, se sale de la rutina diaria. En un momentico se pierde. Y vuelven los programas ancestrales y los programas y vienen otra vez los pactos y los convenios. Muchachas, yo quisiera saber si hasta ahí a ustedes les queda claro lo que estamos trabajando. Miren, en el cerebro rectiliano están los programas ancestrales. Aquí están los programas. Ancestrales. Si usted en la rutina diaria no toma el control con las nueve variables, ese cerebro hace de las suyas. Entonces, yo tengo que tomar control con las nueve variables. Porque si yo no tomo control de las nueve variables, el cerebro rectiliano hace lo que le da la gana. Y cuando digo que hace lo que le da la gana, vienen todos los programas que están en su mente subconsciente, en su programa ancestral, en esas memorias y son las que van a actuar en la rutina diaria. Y ahí es donde uno dice, ¿por qué soy tan de malas? ¿Por qué me quejo tanto? Porque resulta que usted dejó que el cerebro rectiliano, con sus programas, sus creencias, sus ideas, viniera a hacer lo que a él, los convenios y los pactos que usted hizo antes de nacer. Hola, ¿cómo estás? La rutina diaria se retoma con acciones diarias. Exactamente, Luisa, la rutina diaria se retoma con acciones diarias. El reptiliano se escribe cerebro, cerebro, rep, así, mira, se escribe así, reptiliano, con P, se escribe reptiliano. En ese cerebro reptiliano, yo les voy a leer un momentico, porque es que es muy importante que ustedes sepan de dónde salió, cómo salió y la historia de él. Eso es aquí en este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro, está esa parte. Y se las voy a leer para que ustedes puedan, digamos, entender cómo es que funciona esa mecánica que nosotros tenemos, este cuerpo. Ahora bien, déjame decirte cómo es tu cerebro según la evolución de la humanidad en este planeta. ¿Cuáles son esos tres cerebros? Nosotros tenemos el cerebro reptiliano, cerebro instintivo o de supervivencia, es el que toma la acción. O sea, el cerebro reptiliano es el que toma la acción. Si nosotros nos levantamos y no somos conscientes de la rutina diaria, ¿quién va a operar? Va a operar los pactos, los convenios, las creencias, los programas que nosotros adquirimos al momento de nacer, al momento de la crianza, por toda la información que nosotros adquirimos durante la niñez. Y se nos olvida y nos desconectamos de la mujer del futuro, de la que nosotros queremos como la película, de Moana, que era la que nosotros habíamos, pero ahorita les hago un ejemplo. Entonces, el cerebro límbico es el cerebro emocional y es con el que sientes. Y el cerebro neocortés es el cerebro racional, es con el que piensas. Fíjate que a este punto ya conoces con qué parte del cerebro piensas, sientes y actúas. Sin embargo, si actúas una cosa diferente a la que piensas, no tienes coherencia. Por lo tanto, no estás encendiendo y conectando otras neuronas, porque estás actuando desde tus programas habituales. Entonces, si usted no tiene conciencia de esa rutina diaria, usted va a actuar con los programas, con los pactos, con los convenios que usted hizo en el pasado con toda esta información ancestral. Y no está siendo usted, sino que usted está siendo utilizada por espíritus malignos y espíritus que hacen y se apoderan de su mente. Entonces, yo tengo que empezar a crear conciencia para entrar a la mente de Dios. Marimelda, me está revolviendo todo. Usted me está haciendo un sancocho y le está echando yuca, plátano y todas las cosas. Dios mío, ayúdame. Señor, ilumina mi alma y mi espíritu que me estoy enredando. Me está metiendo de todo en este sancocho. ¿Usted qué sancocho me está haciendo, Marimelda? Es que me habla de una cosa, me mete otra. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago para entender? A mí me gustaría que ustedes me dijeran hasta este punto qué han comprendido. Para yo poder saber si sigo como voy o si paro aquí, les doy un ejemplo y armamos una película. Es que actuar desde los programas ancestrales, desde los programas, actuar desde los convenios, actuar desde las creencias, es muy distinto a actuar con las señales que Dios nos da y actuar con las señales del Espíritu Santo. Son dos cosas totalmente diferentes. El cerebro reptiliano nos presta acción. Sí, pero ese cerebro reptiliano que toma acción debe estar conectado con la mente de Dios, o sea, con la mente humana. Porque nosotros nos distinguimos de los animales porque pudimos aprender a tener sabiduría, a discernir, a tener entendimiento, a conceptualizar, a aprender, a leer, a tener acción, a escribir. Y eso nos diferencia de los animales. Entonces, ¿usted cuál cerebro o cómo usted hace para coordinar esos tres cerebros? El cerebro reptiliano, el cerebro emocional y el cerebro mental. Tenemos que hacer una trinidad en los cerebros, tenemos que hacer una trinidad en la mujer del futuro, en la mujer del presente y en la mujer del pasado. Tenemos que hacer una trinidad en el tiempo presente, ni en el tiempo pasado, ni en el tiempo futuro. Mujeres, esto es, son muchas cosas, sí, yo sé, yo entiendo. Maríme, es que a veces nos enredamos y como que la cabecita no nos da. Sí, a mí también. A mí tampoco me da. Pero cuando yo aprendo, cuando yo me educo, la ignorancia es más cara que la educación. Porque si yo me educo y yo aprendo que tengo tres cerebros, y no se me puede olvidar, y puede ser que usted acabó de llegar aquí y nunca había escuchado de tres cerebros, pero hoy es el momento de decirte, el cerebro reptiliano es donde se guardan los programas, es donde están todos los pactos, los convenios, todos los espíritus de nuestros ancestros, están guardados en esas memorias. El cerebro reptiliano es el que guarda la memoria. El cerebro del humano es el que se conecta con Dios. Y si usted no sabe la diferencia entre esos tres, entonces se pierde la rutina diaria y se perdió la mujer, y por eso es que se queja tanto, y por eso es que están de malas, y por eso es que no pone límites, porque no permite una conexión entre los tres cerebros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conectar los tres cerebros. Vamos a ver qué dice por aquí. Muchachas, por favor, esto es muy importante. De verdad que si lo entendemos, vamos a ir adelantando. ¿El cerebro mamífero es el mismo instintivo? No. Debemos. Ah, no, no entiendo qué quiere decir debemos. ¿Debemos o tenemos o debemos? Debemos. Ok. ¿El cerebro mamífero es lo mismo que el instintivo? No. El cerebro mamífero es el cerebro emocional. El cerebro reptiliano es el cerebro instintivo. Ese es el que actúa por instinto. Ese es el que actúa por sobrevivencia. Ese es el que actúa a la loca. Ese es el que reacciona cuando tiene miedo, cuando tiene angustia, cuando tiene rabia. Ese es el que sale a la luz. El humano es el que respira profundo, porque no hay animales que respiran profundo. No hay animales que dicen, respire, tome agua. El cerebro reptiliano es el cerebro animal. El cerebro humano es el que respira. Dice, Señor, dame sabiduría. Ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser. Respira profundo. Es el que se calma. Ese es el que se conecta con Dios. Ese es el que tiene la imaginación. Ese es el que tiene, el que recibe las señales, el que presta atención, el que tiene la intuición. Es este cerebro, el cerebro y la mente de Dios. Es donde está el discernimiento, es donde está el entendimiento, es donde está la atención, es donde está la observación, es donde está la voluntad, es donde está la decisión, es donde está la disciplina, es donde está la energía, y es donde está la bendición. En el cerebro humano es donde recibimos las bendiciones. El cerebro reptiliano no sirve para prestar acción. Entonces, si nosotros lo coordinamos, me gustaría, Sandra, me gustaría saber si te quedó claro esa parte. Bueno, y Maribel, ¿y por qué estamos hablando de hacer el árbol generacional? Porque hoy, no me acuerdo si fue Luisa la que me pasó un video, no recuerdo. Yo creo que Luisa en ese video decía que los espíritus malignos se apoderan de nuestra mente. Y los espíritus de oscuridad se apoderan de la mente. Y ellos están, mientras más ocultos estén, más poder tienen frente a nosotros. Óigame, escúcheme. Si me escucho esto. Los espíritus malignos son lo mismo que las programaciones ancestrales. Los espíritus malignos son los mismos que los pactos y los convenios. Los espíritus malignos son toda la información de nuestros ancestros que no fue liberada, que no fue superada. Los espíritus malignos son todos los pecados que cometieron nuestros ancestros. Y que nosotros, como nietos, bisnietos, tataranietos, los tenemos como información para ser liberados. Pero, mientras no tengamos conciencia, mientras no los observemos, mientras no los veamos, ellos se apoderan de nuestras acciones diarias, haciéndonos repetir una, dos, tres, cuatro, cinco mil veces los mismos comportamientos. Y por eso decimos, ¿por qué soy tan de malas? ¿Por qué me quejo tanto? ¿Por qué no pongo límites? ¿Sabe por qué? Porque usted no está haciendo su árbol generacional. Y de la única manera que usted se libera de esos pactos y de esos convenios, es aplicando las nueve variables a ese árbol generacional. Entonces, esas nueve variables se aplican en el diario vivir. ¿Cuándo? En la rutina diaria. Bueno, ¿el mental es el mismo humano? Sí, el mental es el humano. Exactamente, porque el animal tiene el cerebro rectiliano y el animal actúa con otra conciencia. Es diferente. El animal, el cerebro humano es el que lee, el que tiene sabiduría, el que tiene intención, el que tiene voluntad, el que tiene inteligencia, el que tiene discernimiento, el que tiene decisión, el que habla. Dice Luisa, debemos contra eso, debemos tomar control del cerebro rectiliano. Muchachas, si ustedes supieran lo importante que es ese cerebro, ese cerebro rectiliano es el que nos lleva a tomar acción. Y si nosotros no somos capaces de entenderlo, de comprenderlo, él hace con nosotros lo que le da la gana. Él actúa con los programas ancestrales. Para no actuar con los viejos programas. ¡Eso! ¡Bravo! Me gusta. Con las maldiciones que vienen de nuestros ancestros. Exactamente, Luisa. Luisa, lo tenés bien clarito. Me encanta, me encanta porque Luisa tiene muy claro ese concepto. Tiene demasiado de clara ese concepto. El cerebro rectil guarda toda la información. ¡Bravo! Eso es, eso es, eso es. Ana María Garzón dice, soy el resultado de mis viejas programaciones si no conecto con la mente divina. Exactamente, Ana María. Soy el resultado de mis viejas programaciones si no conecto con la mente divina. ¡Ay, Dios mío! Eso está hermoso. ¡Qué belleza! Y actualizo mis programaciones para ser realmente quien Dios quiere que, Dios quiso que fuera. Mire, es que esto más claro no le canta el gallo, como decimos nosotros. Ana María, súper, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó esta definición. Excelente. Soy el resultado de mis viejas programaciones. Yo soy el resultado de las viejas programaciones. Si yo no conecto con la mente de Dios, con la mente divina, actualizo, renuevo el espíritu de mi mente con la mujer del futuro. Muchachas, es que esto, Dios quiere que usted cumpla su plan divino. Dios quiere que usted cumpla su plan, como el plan perfecto de Dios, el plan divino de Dios, pero usted se debe de conectar con esa mujer del futuro, con la imaginación. Y para llegar a la imaginación que está aquí, usted tiene que levantar esa serpiente. Usted tiene que aplicar las nueve variables. Usted tiene que tener una intención, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Amarse a usted y amar al prójimo. Prestarle atención durante el día en la rutina diaria. Observarse que todas sus acciones estén hechas con amor. Tomar la decisión de poder elevar esa serpiente. Tener la voluntad. Tomar, tener energía. Tomar acción y recibir la bendición. Muchachas, eso hay que aplicarlo diariamente. Diariamente en la rutina diaria. Y decir, hoy yo soy un milagro con propósito. Con la intención de encontrarme conmigo misma, en amor y unidad. Con la finalidad de ser feliz ahora mismo. Para lograrlo es necesario un cambio de percepción. Cuando yo hago un cambio de percepción, entonces digo, ok, voy a hacer mi árbol. Voy a hacer mi árbol. Pero no a recoger datos porque sí. No, es que no se trata de recoger datos porque sí. Se trata de recogerlos y durante la rutina diaria conectarlos. Entonces, yo ya tengo una información. Ahora, voy a conectar hoy en mi rutina diaria con esta información. Y eso es lo que se llama sincronicidades. Sincronicidades es, como yo ya me observo, como yo ya observo que hay unos espíritus, como yo ya observo que hay unos pensamientos que no son míos, sino que son ancestrales. Porque en el pasado hicimos pactos, hicimos convenios, hicimos unos cambios, hicimos cosas que hoy vinimos a liberar. Entonces, cuando yo tomo conciencia de eso y digo, no, un momentico, si yo me doy cuenta que aquí hay un problema, pero yo voy a tener control de mi mente. Yo voy a ser la que dirijo mi vida con la ayuda de Dios y entro a la mente de Dios. Entonces, ahí ya es donde se dan las sincronicidades. ¿Sí o no? Que está muy lindo lo que Ana María dijo. Excelente, me encantó. Bueno, muchachas, escríbanme. Escríbanme. Hoy elijo vivir la rutina. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿El mental es el mismo humano? Sí, sí. El mental. Es el mismo humano. Sí. Ok. Marina, hola, bendecidas sean. Gracias. Ana María, sí, como película. Yo no tengo Netflix. Marina, lo puedes encontrar en YouTube. Ahí te la paso. Ahí está la película para que te la veas. Yo no quiero volver a ver, pero la encontré. Ah, bueno, ya la ves. Mariflores, hola, cuéntame, ¿qué aprendiste hoy, Ana María? Me encanta también la definición que dio Luisa. Súper. 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 El poder entender los viejos programas y dónde se almacenan. Es que miren, muchachas, se almacenan, se almacenan en el cerebro reptiliano. Y este es el que presta acción. Entonces, imagínese usted cuáles son las acciones que vamos a tomar nosotras hoy en la rutina diaria. Buenos días, Flor González. ¿Cómo estás? ¿Debemos? Perfecto. Luisa, hoy elijo vivir. Exactamente. Hoy elijo vivir el cerebro. A ver, ¿qué más escribieron por acá? Carolina, hola, Carolina, ¿cómo estás? Dice, soy un milagro con propósito. Para lograrlo, hago un cambio de percepción. Bravo. Eso, Carolina Luciana. Así es, vamos a cambiar nuestra percepción. Eso es lo que nosotras estamos trabajando aquí durante el día a día. Vamos a entender un cambio de percepción. ¿Y cómo logramos un cambio de percepción? ¿Dónde está la percepción? Esa es otra pregunta. ¿Dónde está la percepción? Muchachas, ¿dónde está la percepción? Esa es otra pregunta. La percepción se encuentra en la mente de Dios. La percepción se encuentra en el tercer ojo. La percepción se encuentra en esta área. Hay gente que actúa de la cintura para abajo. Pero cuando nosotros logramos subir la serpiente hasta acá, entramos a la mente de Dios. Y la percepción es lo mismo que la intuición. La percepción es lo mismo. Nosotros habíamos hecho alguna vez un cuadro de la percepción. Vamos a ver si la encuentro por aquí. La percepción es fundamental. Mejor dicho, percepción es intuición. Percepción es... ¿Dónde está la percepción? Muchachas, ¿qué haría yo ese cuadro? Yo por aquí lo tenía. Esperen un momentico lo busco, que es que me parece que es interesante entender eso. Miren. Percepción. 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 Miren. La percepción. Percepción es apreciación. Es captar. Es impresión. Es sensación. Y es pensar. Entonces, cuando nosotros nos educamos, cuando nosotros leemos, cuando nosotros escribimos, nosotros estamos trabajando en la percepción. Percibir es pensar. Percibir es poder pensar. Percibir es ver las cosas desde otra perspectiva. El animal no tiene percepción. Nosotros los humanos sí tenemos percepción. Pero está aquí, en esta mente, en la mente de Dios, en la mente del humano. Porque el humano se distingue del animal cuando es capaz de pensar. No actúa por instinto, sino que es capaz de pensar. Y dice, voy a respirar profundo, respiro, tomo agua. Y antes de actuar, voy a pensar. Piensa antes de hablar. Controla tu mente. No te dejes influenciar por esos malos espíritus que no te dejan pensar. Y actúas de manera instintiva. De manera animal. Entonces, ese es el trabajo. Mira, la percepción es lo mismo que pensar. Es una idea. La percepción es una idea. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros, como la película de... Un momento, por favor. Aló. Hola, ¿cómo está Joel? Lo que pasa es que estaba en Colombia. Entonces, por eso no, no, no habíamos, no lo había llamado. Pero yo paso hoy con la ayuda de Dios. ¿Qué? Lo que pasa es que está en Colombia. Ajá. Digo, no se conceder a la ayuda de Dios. 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 ah, ¿Pero trato todo lo que sea, ellos quieren o se esperan un día por el tiempo de la ayuda de Dios? Mañana. Ah, bueno. No se conceder a la ayuda de Dios. Ah, bueno, listo. Entonces, hagamos eso. Usted me llama y me dice para cuándo tiene todo junto. Sí, es verdad, para no estar yendo por partes. No, y qué pena fue que no le avisé que yo estaba de vacaciones. Entonces, no, dejémoslo más bien para el miércoles. Usted me manda un mensaje y me dice si tiene todo junto. listo. Ah, bueno, listo. Ok. Ah, bueno, listo. Y le pregunto, ¿ya prendieron la calefacción? Sí, sí. Sí, Pero está trabajando bien. Ah, bueno, listo. Ah, bueno, todo está bien. Entonces, gracias a Dios. Ah, listo, Joel, entonces, dígame. Ah, sí, sí. Y necesita, necesita bolsas. Ah, bueno, listo. Cualquier cosa me avisa, entonces. Uh-huh. 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 Ah, listo, me la descuenta de ahí, de la renta. Ah. No, no, sí, no, a mí también me llegó la carta, pero no sé qué pasó. Sí, no, pero era mejor. Claro. Ah. Uh-huh. Sí. Ah, bueno. Ah, listo. Ah, bueno, Joel, bueno, de todas maneras, entonces, para el miércoles, con la ayuda de Dios, voy. Bueno, pues. Bueno, pues, que esté muy bien. Hasta luego. Muchachas, 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 muchachas. Bueno, ¿en qué íbamos? Bueno, ya, ya. Voy a leer, voy a leer lo que me escribieron. Muchachas, mire, el árbol generacional son todos los programas, toda la información que nosotros recibimos cuando éramos niñas. El árbol generacional son todas las ideas, todas las creencias, todas las patrones, toda la información que nosotros tenemos antes de nacer. Entonces, cuando nosotros, ahí es donde viene la película, como la película de, es que Moana, me gusta la película porque como que me, 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 me hizo entender cómo es que, digamos, es como un ejemplo. Cuando nosotros venimos a esta tierra, ya veníamos con un propósito y el plan divino de Dios. Y antes de nacer, nosotros hicimos convenios, hicimos pactos. Mira, date cuenta, que todo el mundo se beneficie a reprogramar tu ADN cuántico. Siente que ayudas a dejar una mejor tierra. Liberarás a tus ancestros. Saldarás deudas, pactos, convenios, karmas que realizaste a nivel del alma, con la finalidad de heredar a tus hijos una mejor tierra y un mejor planeta. De acuerdo que con la película, en la película, el cerebro, cerebelo, cerebelo y diga, y digan el otro. Ok, está el, espere, yo le escribo. Ok, el cerebro, está el cerebro, cerebro reptiliano, límbico, el emocional y el humano. Esos son los tres, Marina. Hola, Alba Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hoy voy a dejar de quejarme. Hoy quiero liberar pactos y convenios ancestrales. Hoy voy a conectar mis tres cerebros. Hoy es un nuevo comienzo. Hoy voy a aplicar esas nueve variables. ¿Cuáles son las nueve variables, María Inelda? Hoy voy a amar a Dios sobre todas las cosas. Voy a amar a Dios. Hoy me voy a amar a mí y hoy voy a amar a mi prójimo. Cualquiera que sea el prójimo, mi esposo, mi mamá, mi papá, mi tío, mi hermano, mi sobrino, mi tren, churún, churún, toda la familia, en fin, el vecino, el que se me atraviese por mi, por mi, por el frente, lo voy a empezar a amar. Amar a Dios, amarme a mí y amar al otro. Hoy voy a empezar a prestarle atención. ¿Dónde está la atención? Acá. Voy a atención. Porque la intención es amar a Dios. Y si yo tengo la intención de amar a Dios, todo lo tengo que subir hasta acá. Es que ese es el sentido de subir a la serpiente, muchachas. A veces no lo entendemos, a veces nos cuesta. Pero yo todo lo voy a subir acá, a la mente de Dios. Lo voy a subir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que prestar atención. ¿Y qué más tengo que hacer? Tengo que observarme. Voy a observarme cómo actúo. Me voy a dar cuenta. Cuando yo me observo, yo me doy cuenta si estoy actuando con una programación o si estoy actuando con la mente de Dios. Entonces, ahí, yo tengo que tomar una decisión. Ahí yo tengo que tomar una decisión. Ahí yo tengo que tomar una decisión. Y cuando yo tomo la decisión, entonces yo digo, ah, ya, ya me estoy dando cuenta. Estoy actuando por un programa de mi madre, de mi abuela, de mi tío, de mi primo, de 30 familiares que tuvieron que ver conmigo en los ancestros, con los pactos, con los convenios, con lo que yo aprendí, porque cuando yo estaba chiquita, me educó una monja. O porque cuando yo estaba chiquita, me educó, no sé, una persona muy violenta, me maltrataron. Entonces, yo actúo por el espíritu de ese, de ese, de ese ancestro, de ese antepasado. Y sabe que no, porque yo tengo la decisión. Dios me dio libre albedrío. Y si yo quiero actuar en amor con Dios, ese espíritu no tiene por qué dominarme a mí, porque yo voy a elevar la serpiente hasta la mente de Dios. Y voy a tomar una decisión. Y voy a tener la voluntad. Ah, pero Maribel, es que yo no tengo voluntad, es que a mí me cuesta la voluntad. No, señora. Usted se va a hacer cargo de esa niña rebelde. Y usted va a ser su mamá y su papá. Y usted le va a decir, mi alma, como le habla a Juan Daniel, como le dice, Santiago, me hace el favor y me hace caso. Así. Usted tiene que tener voluntad, dominio propio. Entonces, tiene que tener disciplina. ¿Y qué es tener disciplina? Es tener dominio propio. ¿Y qué es tener disciplina? Es tener poder, es tener control, es tener... No, es que tener, es que la disciplina es todo, porque sin disciplina usted pa' dónde va. y la disciplina es hacer las cosas hacia usted le guste o no le guste. Ay, pero es que... No, no, no. Es que yo voy a tener control de mi mente. Yo voy a tener dominio propio de mi mente. Yo voy a tener templanza de mi mente. Yo voy a tener determinación en mi mente y en este momento yo no estoy actuando con amor, estoy actuando con rabia y en este momento yo no estoy actuando con la mente de Dios, estoy actuando con la ira de mi abuela y con la rabia de no sé dónde y con la depresión de no sé quién y no señora, en este momento voy a tener disciplina y entonces ¿qué voy a tener? Voy a tener energía y entonces ¿para qué voy a tener energía? Para actuar en el plan divino de Dios y ¿qué voy a recibir? Voy a recibir bendición. ¿Y esto cuándo lo hago? ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo? Hoy. ¿Dónde? En la rutina diaria. Bueno, eso fue lo que yo aprendí hoy, muchachas. Vean. El resumen. Ay, voy a leer lo que Julián me dio. Esperen un momentico. La película se las quedo debiendo. Porque es que primero, antes de armar la película, yo tengo que conceptualizar. La mente primero tiene que conceptualizar. Y es muy importante que nosotros entendamos que la película se las quedo debiendo. Porque la película se trabaja con imaginación. Me gustaría que hoy se vieran esa película que se llama Moana. Es una película muy bonita. Es una película que hace que nosotros podamos entender cómo funciona esto. Donde nosotros se comunica la mujer del futuro con nosotros en la rutina diaria. ¿Cuándo? Hoy. Tenemos que aprender a entender el cerebro reptiliano que es donde se almacenan todas las programaciones. Y también entender que él es el que nos presta la acción. Y tenemos que conectarnos con la mujer del futuro por medio de las sincronicidades. Y aplicar las nueve variables. Muchachas, aprendas estas nueve variables. Al principio cuesta. Pero si ustedes empiezan a aplicarlas repetitivo, 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 yo sé que ustedes van a empezar a dominar, a tener el espíritu que Dios les dio. Y el espíritu que Dios les dio fue un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. No se le olvide. Eleve, suba la serpiente. No se le olvide. Es un proceso, es una cosa de todos los días, pero lo podemos lograr, muchachas. De verdad que lo podemos lograr. Bueno, Moana es una bella película, pues enseña cómo una mujer debería encontrarse desde lo que fueron sus antepasados sin perder de vista qué es ella, la que determina cómo vive y deja legados siendo una mujer empoderada, responsable. Así debemos de ser nosotras. Exactamente, Juliet. Me encanta, sí, Carolina está en Netflix. Me encantaría que la vieran. Alba, hola, ¿cómo estás, Alba? Sandra, hoy voy a dejar de quejarme, hoy quiero liberarme de pactos, convenios ancestrales, hoy voy a conectar con mis tres cerebros, hoy es un nuevo comienzo. Exactamente. El canceló toda información, el canceló toda información reptiliana, transgeneracional, amo la disciplina, eso, Luisa, me encanta. Acciones diarias, muchachas, es con las acciones diarias. Hola, Isabel, ¿cómo está mi muñeca hermosa? Qué gusto saludarte. Bueno, muñecas, yo las amo. Muchachas, hagan ese árbol, por favor. Es muy importante. Lo que pasa es que, véanse la película. Maribel, yo sé todo lo que nos ponía a hacer. Sí, es una rutina, yo estoy trabajando otra vez estas nueve variables porque andaba de vacaciones y a veces uno se pierde de la rutina. Entonces, me toca volver a aplicarlas porque el cerebro rectiliano, muchachas, me están llamando. Bueno, muñecas hermosas, las quiero mucho. Mañana nos vemos. Chao. Aló. Lo que pasa es que, la palabra es como que se pierde. La palabra es como